Bueno, buenas noches compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Rodríguez, yo soy delegado de la Escuela Secundaria número 27 de Ciudadela y militante de la Conti Santoro. En primer lugar, quiero retomar algo que dijeron mis compañeros de la Multicolor y es sobre el carácter de estas asambleas. Nosotros creemos que tenemos que empezar a realizar asambleas resolutivas porque si no, digamos, estemos en el mismo lugar que siempre. Discutiendo casi lo mismo. Ya vamos más de 100 días de cuarentena, de pandemia y demás y lo cierto es que todavía no se realizó ninguna asamblea de ese estilo. Entonces, las asambleas tienen que servir para eso, más allá de para dar informe y para putear al gobierno y lo que sea. O sea, algo hay que hacer. Bien, eso por un lado. Después, obviamente exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro y también exigir la libertad de Sebastián Romero, nuestro compañero del PSTU, que fue procesado por el macrismo cuando se luchaba en contra de la reforma jubilatoria que aprobaron tanto el macrismo como el peronismo, como muchos políticos que hoy componen el frente de todos. Bien, para ir un poco al contexto actual. Estamos en una situación en la cual el gobierno parece ir apurado para algunas cuestiones y demorado para otras. Es decir, apenas arrancó la cuarentena, la pandemia, el gobierno no tuvo ningún tipo de traba para congelar los salarios, por ejemplo, para fraccionar a Guinaldos, para proponer recortes de salarios, como le pasó a los trabajadores de la UOM, por ejemplo, que vieron recortado su salario entre el 20 y el 25% aproximadamente, y para también despedir gente a mansalva. No solamente en el Estado, sino también en lo específicamente docente. Cuando nosotros decimos que no hay actos públicos, no hay nuevas designaciones, por ejemplo, ahí estamos hablando de despidos encubiertos. Son compañeros que no pueden tomar horas, son aquellos compañeros que no se pueden instalar todavía definitivamente en la docencia, que no han podido titularizar y que por la falta de actos públicos, en este contexto, están siendo despedidos o subocupados, porque todos aquellos docentes que trabajan un cargo o trabajan menos de dos cargos, sabemos que no les alcanza ni siquiera para cubrir la canasta de pobreza. A respecto de eso, Noveira dijo algo así como que los salarios se bajaron, como si fuese algo que pasó espontáneamente, producto de vaya a saber qué fuerza. No, el salario lo bajaron el gobierno de los Fernández, no se bajaron solos. Y los Fernández hicieron una reforma que, digamos, desde el corte de tipo casi liberal, López Murphy, Milley, Esper, todos esos, aplauden de pie este tipo de reformas, porque en estos más de 100 días de cuarentena, lograron impulsar congelamiento de salarios, recortes, despidos en todos lados y demás. Entonces, sí, en agosto hay actos públicos, pero ya pasaron más de 100 días. O sea, no podemos seguir jodiendo con esto, compañeros. ¿Sí? Y encima, si nosotros en agosto tenemos actos públicos, ¿cuánto van a tardar esos compañeros en cobrar esas horas? ¿Tres meses más? O sea, con la plata de la gente no se puede jugar, somos todos laburantes. Entonces, hay que dejar de decir, lo vamos a hacer algún día, y hay que ponerse las pilas, y hay que pensar a actores en consecuencia. Cuando dijeron, conseguimos un acuerdo histórico. Mentira. Ya cuando firmaron ese acuerdo de miseria, que elevaba el salario mínimo a 31.000 pesos para julio, la canasta básica de pobreza medida por el INDEC estaba en 44.000 pesos. O sea, ni siquiera un docente con un cargo llegaba a cubrir una canasta de pobreza, ¿sí? De febrero. Entonces, digo, compañeros, por lo menos no nos mientan. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a la escuela que se viene, digamos, hay que empezar a pensar en la escuela del futuro, en la escuela de la pandemia, ¿sí? Porque esto, digamos, hasta que no se encuentre la vacuna, esto no, digamos, no vamos a volver a la escuela que teníamos antes. Entonces, hay que empezar a actuar ya, porque tenemos un problema que es gravísimo, y del cual nadie ha hablado hasta el momento, que es el problema de la exerción. Se calcula que un 40% de los estudiantes perdieron todo tipo de lazo de contacto con sus docentes. Esos alumnos no están escolarizados. Esos alumnos, en la actualidad, desertaron. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Alcanza con abrir la escuela, digamos, parcialmente? No, no alcanza. Hay que pensar en estrategias para acercar a esos chicos, y que esos chicos también puedan compensar, en algún momento, todo este desfasaje que han tenido en estos más de 100 días de cuarentena. Entonces, hay que pensar en la escuela de la pandemia, hay que empezar en la escuela del futuro, y para eso necesitamos urgentemente un censo de infraestructura y un censo pedagógico que releve la condición de las escuelas en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones de enseñanza y de aprendizaje, ya. Ah, es importante que esto se empiece a realizar ahora. Porque no basta con decir, bueno, todavía nosotros en el conurbano las clases no van a arrancar, porque, bueno, estamos en una fase en la cual los contagios son muchos y más. Bueno, precisamente, ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en nuestras provincias. Ya tenemos el modelo de lo que sucedió en las escuelas de otro lugar del mundo. Hay que empezar a tomarlo, compañeros. O sea, hay que empezar a proponer un plan hacia adelante. No hay que dormirse con esto. ¿Sí? Hay que actuar ahora. Bien. Entonces, eso, además, digamos, ese censo tiene que servir para realizar un plan de infraestructura y un plan de transporte acorde. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el conurbano es el transporte. Que hay aglomeración y demás. Y si las cosas siguen así como estamos, el transporte público es un foco de contagio. Ni hablar de las escuelas. Yo, en la escuela en la cual soy delegado, en la secundaria 27, nuestra escuela se construyó como pudo. Se construyó arriba de una primaria. Compartimos patio, por ejemplo, con los alumnos de primaria. Ahí tenés un foco de contagio enorme. No tenemos ni siquiera sala de maestros. ¿Sí? Y entramos tres docentes nomás en la dirección para hablar. Por ejemplo, ¿cómo se piensa aplicar el protocolo ahí? ¿Cómo piensan hacer esta aula especial de la cual va el protocolo nacional que es un aula en la cual va a servir como salida de primeras urgencias por si hay algún alumno o un docente que presenta síntomas? ¿Qué se va a hacer? Para eso se necesita plata. Digamos, básicamente. ¿Sí? Acá no se puede emparchar la realidad. Digamos, la educación requiere plata. No hay otra solución. Y la discusión que se viene ahora es, ¿esa plata, para quién va? ¿Para subsidiar a los empresarios parásitos que nos explotan todos los días, que degradan las condiciones de vida de los trabajadores? ¿O para mejorar las condiciones de la escuela pública, para mejorar la situación de los trabajadores? Para eso, también, para la escuela de futuro necesitamos más cargos. No basta solamente con poner un docente por aula. ¿Sí? Necesitamos más docentes. ¿Por qué? Porque hay que hacer un acompañamiento pedagógico individualizado y también hay que pensar en estrategias pedagógicas para aquellos docentes, aquellos alumnos, perdón, que han dejado la escuela. Y también hay que pedir condiciones de salubridad. ¿Sí? De salud y higiene. No basta con que el docente firme una declaración jurada y los alumnos firmen una declaración jurada en el cual se diga que no presentamos síntomas. Compañeros, la mayoría sabe que este virus se presenta de forma sintomática. Entonces, hay que hacer testeos, hay que comprar termómetros infrarrojos y demás. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a precarizar un más esta degradación educativa. Ahí Ramal decía algo así como que quédense tranquilos que no va a haber sobreexplotación. Si no hay más cargos docentes, si no hay más vacantes, si no se piensa en que haya dos, tres docentes por aula, va a haber sobreexplotación. Porque la escuela bimodal supone la combinación de la presencialidad con la virtualidad. Y si ya en la virtualidad hay sobreexplotación, imagínense en la combinado con la escuela presencial. Entonces, compañeros, hay que pensar en la escuela de la pospandemia. Y eso es un desafío que tenemos porque si no la educación pública, la educación se va a degradar mucho más de lo que ya está degradada. Eso es todo, compañeros. Gracias. 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 Gracias.